Muy buenas chavales, bienvenidos al canal y a un vídeo de Black Ops 3 en la que estoy jugando con el... con la Vesper y estamos en baja confirmada, ojo ¡Hucho! Mira dónde está el campero, tío BATERIE ELIMINADA UAV ALIADO EN CAMINO OBJETIVO ABATIDO ¡Ojo! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué manqueo, por favor! ¡Despliegue en UAV! ¡Hostia, tío! ¡Existencia por todos lados me han dado, eh! ¡Se me mueve mucho! ¡Ojo! ¡Arriba! ¡Madre mía! Si lo mato desde aquí, me corono, chaval con la Vesper ¡No, tío! ¡Pero si! ¡Madre mía, DMZ! ¡Andre mía, DMZ! ¡Horica! ¡Fresa abatida! ¡Atención! Se aproxima un UAV hostil! ¡Uy, la que me ha dado! Vale, tengo el paquete. Llamamos esto por aquí. Van a venir por el paquete a saco. ¡Uy, chaval! ¿Sería no va a caer ninguno? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No, tío! ¡Madre mía, tío! Vale, vamos por aquí. No sé si por aquí o por aquí. Vamos a dejar eso por aquí. Vale. Vale, por aquí. Pues que lo sabía. ¡Hostia puta, tío! Este va a llevar un lag el pavo este, tío. ¿Y no le explota, tío? ¿En serio? Vale. Vale. Vale, no me da tiempo, tío. No me da tiempo a más. ¡Atención! Paquete de ayuda hostil encima. ¡Granada! Atención, ataque relámpago Es que estoy parando ya, papi Papi Se la come alguien, no se la come nadie Hostia, están aquí, están aquí Están aquí yo ¿Y tú qué haces todo eliminando allí? Se puede quedar uno ahí arriba Nunca jamás ¡Olé! Se la ha comido Papi Ah, tío Yo por aquí ¿Por aquí va a venir a uno seguro? No ¿Están teniendo allí? Eh... Eh, pero por aquí ¡Madre mía! ¿Qué tienes, Tremis? Me quita el chapa, tío ¿En serio? Me va Tío, no me ha cogido ninguno ¿En serio? Tío, no me ha cogido el chapa, ¿no? Tiempo por aquí Tiempo por aquí Bueno 22-12 Así, así, no está mal Bueno chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle al like y compartir Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y hasta el próximo vídeo Hasta luego